Hey que cachorros Gracias por suscribirte y comenzamos Oye mi amor ¿Qué estás haciendo? Este, nada Estaba viendo cochinadas Prendele, quiero ver que estaba haciendo Prendele, no perdón Estaba viendo la casa de los famosos Ay no, no puede ser Eres de esos No, yo prefiero que estuvieras Viendo a mi acalifa Horribles Modas, como saben he regresado En forma de hielocos Y espero ganarme tu suscripción al canal A ver, no soy bueno para el basquetbol Yo tampoco De hecho ni para el fútbol Yo tampoco Y bueno ya para jugar pronto Pues no soy bueno para ningún deporte Yo tampoco ¿Estás pensando lo mismo que yo? Si ¡Padre! Soy como tú Eres igual Pobre gato wey Es que no puedes jugar ese deporte Porque es muy muy de ricos wey Si eres muy rico ¿Por qué no juegas golf? Porque también soy malo wey Mi padre es muy parecido al tenis Pero con paredes Y si te gusta está bien eh Y de hecho tengo amigos que les gusta eso Y no hay problema O sea cada quien por su lado Nada más que esto sí Que no me tienen la onda Porque pues ahí Ahí sí digo Pues qué hubo ¿no? Y pues si les gusta Por donde quiera ¿Qué estoy hablando? Del padel wey Ah sí Si les gusta que les me... Mister Beast Todos quieren ser Mister Beast Hasta yo Y es que sus videos están en todos lados Y doblados a cualquier idioma El día de hoy tiraré Un millón de pruebas Desde un latillo volador Va a estar bueno Y están todos los idiomas eh No manches A ver ponlo en ruso A ver a ver A ver en el idioma de la India A ver en colombiano Hasta no está en colombiano No ma... Ay parce hoy vamos a tirar muchos huevos Madreja feliz de los cuatro En japonés Ahí está Oni-chan Diamante con el saiz Pikachu, Kakarotón Nani Aparte te vende de todo Chocolates, bebidas, estampas Hasta condones Y unas holles negras Y también... Hay unos condones ¿Sí? ¿De los zico? No, del pene ¿Qué? Ah, zico, no De Mister Beast Condones de Mister Beast Del señor bestia Del señor bestial Hoy voy a lanzar Un millón de espermatozoos Eso o no O nada Los corridos Marion Echeverry El potro Gomita Pinche estrategia culera Y los correrones Pero esos no ¿Cuál es en todo? Ah, los corridos tumbados Alcohol y marcas de lujo Algo sobre matar Y que tienen dinero Y es que en el único lugar En donde han tenido eso Es en el monópolis Analicen las canciones Es como si estuvieran jugando Un juego de mesa Y los corridos tumbados Son muy fáciles de hacer Y aquí es en donde Tengo que hacer Un corrido tumbado O quedo como un estúpido Tengo casas Tengo coches Mucha lana Tengo aviones Soy muy bueno en los negocios Porque no tengo patrones Me quiebro al que quiera De cualquier manera Lo suyo es lo mío No tengo fronteras Y así Así yo me voy a morir Yo vengo desde abajo Y con la cabeza en alto Lo que tengo es el ejemplo De hacer un buen trabajo Y nada ni nadie Me puede parar Todo lo que ves Es de mi propiedad Soy el propietario De muchísimos hoteles Tengo restaurantes Edificios ¿Qué más quieres? La leita de mi lado Si me meten a prisión Con unas pacas verdes Me sueltan de abolón Y me voy De vacaciones Tienes a Japón Pinche rolón Las app de citas Y ustedes dirán Que eso ya tiene mucho Pero no Porque han evolucionado Ya viste wey En esta nueva aplicación Puedes ligar En grupos En donde vas a correr Wey Sí wey O sea Te corres doble ¿No? Porque ¿Qué? Yoga match O sea Estás en el yoga Y ligas Dinner match Vas a una cena Con desconocidos Y ligas Sport singles O sea Haces deporte Y ligas O sea ¿Cómo se supone Que cortejas? Estuvo buena la carrera Me encantó la cita No Este Ya me voy Sí Este Después Nos vemos ¿No? No quiero decir Por algo Yo invito Bye No Bye No Un tanque De oxígeno Este Manifestar Hay que manifestar Piensa que el universo Está por y para ti Eso es lo que debes De hacer manifiesta ¿Cómo vamos a salir de aquí? Pues Hay que manifestarlo ¿Pero cómo? Sí Lo único que tienes que hacer Es pedírselo al universo Oye Pero No te preocupes Mira Con esto Se quitan todas las malas vibras Ya con eso Pero mejor dile a tu papá ¿Por qué no es tu papá? Pues eres Jesucristo Pues sí Oye papá Hazme un paro Si me muero Resucítame en tres días Sí Para que se saquen de pedo Oye Todo esto ¿Por qué? Inri Ni me llamo Inri Güey No entiendo Y es que tienes Una cruz cristiana Un escapulario católico La mano de Fátima Del islam tatuada Y un Ganesha budista En el espejo de tu coche Güey Ya güey Si tienes tanto miedo a salir Ya no salgas a la calle ¿Ustedes saben Por qué se acabó El imperio romano? Los azulitos Fueron el principio del fin Azulitos Verdecitos Imagínate tu estómago Vas a acabar rosadito Ah El funny No te voy a ir No te voy a ir Gracias ¿Ya? Ya Ay mucha comedia Espero que les haya gustado Este video de modas Dije puras verdades Sí, sí, güey Dijiste factos Sí, dije factos Tuve un millón de aura Sí, papeaste Sí, güey Papeé Sí, anduve papeando La verdad Antes de que acabe el año Quiero llegar A la mayor cantidad De suscriptores Y si tú me ayudas Podría apoyar A más gente necesitada Qué buena onda, güey ¿Y a qué piensas ayudar? A mí Gracias por dejar tu like Y comentar Porque eso ayuda Que llegue a más personas Suscríbanse Denle manita putada Y si tienes internet Ay, nos vemos ¡Ah!